Y buenas que tal mi gente, gente como están, sean bienvenidos a un nuevo video más El día de hoy voy a mostrarles el nuevo mapa que en videos anteriores les dije que llegaría muy pronto Celebrando este aniversario, que no va a ser como creíamos un minimapa Sino un nuevo mapa completamente nuevo, un nuevo mapa completo El cual este se estaría llamando Next Terra Y estaría llegando en este mes, el mes del aniversario Ya había hablado un poco de esto anteriormente, pero el día de hoy les voy a mostrar todo lo nuevo que trae este mapa Y aunque Garena todavía no ha dado un anuncio oficial de cuando llegará esto Ya se ha revelado y se ha filtrado esto Y espero que disfruten de este video, porque se los voy a dejar con musiquita chida de fondo para que ustedes lo disfruten Y saquen su propia opinión y conclusión del nuevo mapa Fíjense bien todas las partes del nuevo mapa, que aquí se los dejo y yo ya regreso Y disfrútenlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!